Hola, soy Sonia Díez, posibilista educativa y presidenta del movimiento EDUCACCIÓN. Los próximos días 21 y 22 de septiembre celebraremos el Congreso de Marketing Educativo Escuelas Memorables. Y en este congreso participaré con una ponencia en la que os hablaré de las tres Bs, los bienestares fundamentales para el desarrollo educativo que este nuevo mundo que tenemos por delante merece y necesita. Os espero de corazón y estoy muy ilusionada por poder compartir con vosotros este momento. Gracias. 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 Gracias.